Se cumplen 10 años del anuncio de la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI, un aniversario que coincide con su exilio en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde tiene fijada su residencia desde hace cuatro años. Una década después de renunciar al trono, don Juan Carlos ha dejado de representar a la corona, no tiene asignación del Estado y debido a su comportamiento manejando dinero en el extranjero a espaldas del fisco, su hijo ha renunciado a su herencia. Aunque sigue siendo miembro de la familia real y conserva el título de rey con carácter vitalicio, no se contempla su rehabilitación institucional y no estará en los actos conmemorativos por el décimo aniversario del reinado Felipe VI el 19 de junio, como tampoco estuvo en los de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor el pasado 31 de octubre. A quienes le han visitado en Abu Dhabi les ha transmitido que lo que más le duele es no tener apenas contacto con la Princesa Leonor. Su único encuentro fue en la celebración familiar por su 18 cumpleaños en el Palacio del Pardo, así como en la escasa interlocución con su hijo. A ello se suma la sensación de que lo que hizo a lo largo de sus 39 años como rey no se valora. Fue en 2020 cuando Juan Carlos I se marchó a Abu Dhabi. Desde entonces ha visitado España en una decena de ocasiones y se ha normalizado su presencia en las regatas de San Xenxo, Pontevedra y en eventos familiares. El pasado mes de abril asistió a la boda del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y dos días después al funeral de su sobrino Fernando Gómez Acebo. En el décimo aniversario de su renuncia al trono volverá a España, pero de nuevo será de visita a las regatas que se celebrarán en San Xenxo. Gracias por ver el video.